Cuando el sol comienza a esconderse La noche nos invita a salir El roller, el café o las fiestas ¡Vamos! ¿Qué podremos hacer? Con las chicas comienza el dilema ¿Quién me contesta en noche? No sé Los chicos se preguntan nerviosos Me aceptarás la noche, tal vez Pero el problema no está solo ahí No te preocupes, ya te arreglarás Estás comprometido, no hay excusa Que valga aquí La noche nos trajo a esta fiesta No puede ser todos aquí Los problemas atrás ya quedaron El mar y el coche y te dijo sí Saltemos todos juntos ahora Qué divertido es vivir así Saltemos al compás de este ritmo No se detengan arriba y arriba Pero el problema no está solo ahí Money, money, money No te preocupes, ya te arreglarás Estás comprometido, no hay excusa Que valga aquí Cuando el sol comienza a esconderse La noche nos invita a salir Cuando el sol comienza a esconderse La noche nos invita a salir La noche nos invita a salir Cuando el sol comienza a esconderse Anoche nos invita a salir Cuando el sol comienza a esconderse Anoche nos invita a salir Cuando el sol comienza a esconderse